Bueno, hoy te traigo un super micrófono, este es el Toner TC777 Lo que tiene muy bueno es que es un precio super económico y suena muy bien lo que lo hace fácil para empezar tu programa, de ser en Twitch, YouTube o para usarlo con Zoom, Skype o cualquier otro programa y aparte que se ve super profesional con un buen sonido Veamos eso ahora mismo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es Mirapaxenst.com Como siempre, donde te traemos lo último en tecnología, esta vez te traigo el Toner TC777 Es un micrófono muy bueno, fácil de usar porque no hace falta ningún tipo de controles o llamemos los controles en inglés de Dicent Drivers No hace falta nada de eso, lo pones y automáticamente tanto Windows como Mac lo va a detectar Puedes usarlo con software como Wirecast, como software también en OBS Muy conocido el software S ya que lo usa un montón de YouTubers y Twitchers Esto lo hace muy fácil También si es para un sistema más profesional o tenés que usarlo para Zoom o Skype, viene perfecto también Super fácil como dije Y que te trae, como ves acá, el super micrófono con este trípode pequeñito Que te permite ubicar como sea para mover esto, pero por supuesto este micrófono más es De esta manera Es un micrófono dinámico Trae lo que se llama el Pack Filter Para proteger, o mismo cuando uno habla También trae esto, que a mí esto es bueno para proteger por la saliva que le va al micrófono eventualmente Es corrosivo para el micrófono durante los años Pero me gusta más de esta manera, se ve super lindo el micrófono Cambio de cámara para que lo puedan ver un poquito mejor Y acá pueden ver el toner 777 con su trípode Y te veo que cuando miren el precio que yo les dejo el link van a ver que económico que es Y que fácil que es para empezar Empezar tu propio programa No sea en YouTube o Twitch O usarlo con Zoom, viene perfecto Ponemos esto de este lado Esto si queremos también, por supuesto, podríamos sacarlo si queremos O lo vamos a dejar así Bueno, listo ¿Qué vamos a hacer ahora? Por supuesto, me sirio ¿Y cómo suena? Bueno, ya te dejo ahora en esta parte que viene ahora Viene la prueba de sonido que es importante Para que tengas una idea de cómo va a sonar el micrófono Bueno, acá estamos probando el toner TC77 Una prueba de audio Preparado para comenzar tus transmisiones En el caso como podcast o lo que fuera Es una pequeña prueba de sonido Que no hace falta ningún control o nada especial Lo enchufas y directamente empieza a funcionar ¿Cómo hago para conseguir uno de estos? Bueno, ¿qué voy a hacer? Te dejo el link abajo de este video Para que te puedas comprar este micrófono Y comences con tu propio podcast Te veo en el próximo programa Chao ¡Suscríbete al canal!